La policía capturó a siete presuntos integrantes de la banda El Seis que delinquen en la comuna 13 de Medellín. Estas personas fueron dejadas en manos de la autoridad competente y deberán responder por delitos como tentativa de homicidio y desplazamiento forzado. Entre las personas capturadas figuran dos mujeres que según las autoridades registran una alta actividad delincuencial como expendedora de estupefacientes y jefe de finanzas de la banda El Seis que delinquen en la comuna 13. Se logra la captura de dos mujeres de 19 y 28 años respectivamente conocidas como Cate y Noerli. El resto de los capturados son cinco hombres, entre ellos el presunto cabecilla de la organización delincuencial. Deberán responder por homicidio en grado de tentativa y desplazamiento forzado, entre otros delitos. Todos ellos vinculados a procesos de desplazamiento forzado intraurbano, homicidio en el grado de tentativa, desplazamiento forzado, extorsión agravada y tráfico ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Según la policía, esta organización es responsable de sembrar el terror en barrios como El Salado, La Arenera, El Hueco y El Seis. Gracias.